Vamos a escuchar lo que ha dicho Ernesto Y esto es complaciendo a ustedes que nos avisaron Porque yo ni enterarme jamás de que este hombre Transmitía, ni a qué hora, ni dónde Ni por qué, ni qué cosa O sea, nada Que hagan el team de los esclavos A ver, esto es el guerrero cubano El guerrero cubano Esto que él está poniendo en pantalla es Confilo, que además pone un pedazo De guerrero cubano, él está analizando Un confilo, para darle la razón Me da la impresión, no sé por qué vaya A Confilo y al guerrero Déjame echarle un segundo para atrás para que él explique Lo que está diciendo Contra la dictadura cubana, estoy pensando en el Duque Hernández Y en muchísimos otros, así que no, no estoy de acuerdo En que todos lo son, desde luego yo no soy Quien para decirle a otro lado lo que tiene que pensar De igual forma, él no es quien para decirlo Pero no, yo por lo menos no tengo Esa misma visión Todos los peloteros Nadie dijo eso Ernesto, nadie dijo eso Ya empezamos mintiendo Omitiendo información Yo no quiero ir tan rápido, pero si usted es el periodista más serio La enciclopedia de Cuba Vamos a ponernos serios, ¿verdad? Porque ya ahí comienzan mintiendo Aquí se dijo Y Otagora dijo Que el proyecto era valioso Que el proyecto bien hecho Era una daga contra la dictadura Hemos dicho y hemos repetido aquí En innumerables ocasiones Que el comunismo Que la dictadura no quiere Ese equipo Ahora que se hizo un fandango Que se hizo mal Que se les infiltró Pues sí Y que así, bajo esas condiciones No se iba a admitir Pero ya comienzas mal Aquí nadie ha hablado de Duque Hernández Ni de las personas valiosas Y patrones que hay Que de hecho se han desmarcado Del equipo Entonces ya me molesté Porque es que me molesta Que comience con mentiras Y además Que va a repetir Eso mismo va a decir de nosotras Yo no soy quien para decirle Lo que deben decir Pero lo dices Exacto Entonces Rilo ya está Ya está Y yo sí soy quien Para decirle al equipo Al equipo que se formó El Dream Team Que es una porquería Claro que soy Porque soy cubana Y si me van a representar Y soy exiliada Y por tanto Ellos van a ser mi voz Yo tengo todo el derecho De decirles que tienen que hacer Y cómo lo tienen que hacer Y como lo estaban haciendo Lo hicieron mal Lo estaban haciendo mal Ernesto ¿Entiendes? Especialmente Porque uno los va a apoyar Entonces tú apoyas Lo que a ti te representa Lo que a ti te gusta Y tú necesitas de mi apoyo Si tú necesitas de mi apoyo Usted tiene que escuchar Lo que yo quiero apoyar ¿Entiendes? Pero por supuesto Aparte es claro que manipularon Manipularon el exilio Usaron patria y vida Nos movieron los corazones Y los sentimientos Porque aquí fuimos De las primeras que vimos Y nos encanta esto Entonces ¿Por qué tú no puedes ver esto? Si usted es el último iluminado Del archipiélago Del mundo ¿Qué sé yo? No Me molesta Que personas que se vendan Con un nivel de inteligencia Caigan en estas cosas Que además es re patético Re patético Que tu reacción hermano Sea el guerrero cubano De un confilo Tú tienes la información Reacciona a mi video Y reacciona al video de Alexander Eso te voy a decir Que él está ahí Reaccionando Al pedazo que pone confilo Que es el pedazo Que pone guerrero cubano Mire el mañanero Colega Mire el mañanero entero Usted es periodista Y usted es anticomunista Supuestamente Y como anticomunista Usted sabe Que la regla Número uno De todos nosotros Fíjate Que aunque el guerrero cubano Fíjate Pusiera mañana algo Usara algún material tuyo Y lo analizara Yo sería incapaz Ernesto De verdad te lo digo Así de corazón De acocán ¿Entiendes? De usar algo Que el guerrero cubano Dijo de ti ¿Sabes por qué? Porque yo sí soy anticomunista ¿Verdad? Yo sí soy una persona inteligente Y por ende Sé que la máxima Primera de todos nosotros Es que el noticiero miente Y cuando decimos Que el NTV miente Significa que toda la prensa Oficialista miente Que el guerrero cubano Que por favor la vida Es un coronel Tú lo vas a usar Le vas a dar méritos Créditos Y al ponerlo en pantalla A mi hermano A no ser que fuera Para hallar abajo Toda la porquería La mentira que dice El guerrero cubano No se usa No se utiliza No se utiliza De verdad te lo digo Porque tú le estás dando Ahí validez Y voz a la dictadura cubana Ni siquiera estás usando material Para decirme Usted sabe lo que te estoy diciendo Entonces En qué cabeza Es que no ha empezado Ni un minuto Y ya Era porque ya Las elecciones que hiciste Fatales Coge tu título de periodista Y no sé a dónde lo vas a poner Porque de verdad Que en este momento No has demostrado Absolutamente nada Y es que lo primero Que tiene que hacer un periodista Es ir a la fuente amor Ir a la fuente Y eso yo Que no soy periodista Lo sé Como tú no lo vas a saber Ernestico Exacto No se entiende Me escucha un poquito más Esto es con filo Que hagan el team De los barrones Que es cobarde Y vayan a jugar a Cuba Y vayan a limpiarle Los baños al Inder Pero no hablen En nombre de un exilio Ustedes no son exilio No lo son Ustedes son unos descarados Aquí esto Lo de poner a Luz Antiesteban Y a Naolema Me parece una repetición Porque estoy todavía esperando El primer punto En el que ellas dos No sean sencillamente Una prolongación De lo que dice Otaola Morales Yo espero algo más grande De ti Me decepcionas Te acabas de enganchar De una línea de mensaje De la dictadura Lo que dicen las Clarías Aquí todos los días Lo que dicen las Clarías Todos los días Hermanos Que estás cumpliendo El papel de Clarías Y eso te hace quedar muy mal De verdad Sobre todo Porque se nota Ernesto Que no te has tomado El tiempo necesario El periodista Tiene que contrastar Tú no puedes hacerte Otra vez Eco Del pedacito Que pone la dictadura Usted Si hubiera visto Medio programa de nosotros Te hubieras dado cuenta Cuáles son nuestros argumentos Al margen De la opinión Que coincide con Otaola Lo que pasa es que El guerrero Como Confilo Tiene la línea de mensaje De querernos desacreditar Diciendo que nosotros Repetimos lo que dice Otaola ¿Tú sabes por qué? Porque les duele mucho Les duele mucho Que dos mujeres Guapas Inteligentes De derechas ¿Verdad? Sean las pastoritas De la libertad Y la verdad Es que Se te nota La tiña La tiña ¿Tú sabes? Si la envidia fuera tiña Estarías tisnao Bueno, así mismo Se te nota Que te retuerce El éxito de Otaola Que es el problemita Que tienen algunos intelectuales Como que Él no tiene Él no es periodista Él no es escritor Él no es filólogo No es nada ¿Cómo es posible Que Alexander Otaola Sin ser filólogo Tenga el éxito Que tiene Sin ser historiador Del arte Sin ser periodista De carrera Sin ser Sin ser Sin ser Y tienen todos ellos Su título colgado en la pared Sin la mitad del éxito Ni la tercera parte Del éxito De Alexander Otaola Eso no los deja dormir Por la noche Con el tema De esta línea De mensaje Que busca desacreditar El trabajo Que hacemos Liu Santi Esteban Y yo todos los días Con mucho esfuerzo Y con mucha dedicación Respetándolos Mucho a ustedes Perfeccionándonos Yo en particular Me esfuerzo mucho Y estoy contenta Porque yo no soy La misma persona De hace un año Donde estoy ahora Y lo usan Para echar abajo Nuestras opiniones Nuestros análisis Que son muy profundos Y muy agudos Si usamos portadas Llamativas Utilizamos el chisme Como herramienta De enganche Nos reímos Les damos un show Divertido Porque también es Entretenimiento Y hacemos activismo duro Y análisis políticos Muy 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 agudos Aquí dentro del show Entonces utilizan eso Para decir Bueno Estas dos Son dos mujeres Así Dos niñas Que no saben Donde están paradas Y repiten lo que Dice Alexander Otaola Yo les tengo que decir algo Y les tengo Una buena noticia La buena noticia Primero vamos a empezar por ahí Es que sí Que coincidimos Con Alexander Otaola En la mayoría De los puntos Y nos enorgullece eso Porque Alex Otaola Es una persona muy clara ¿Verdad? Y es ahora mismo El dolor de cabeza De la dictadura Y ahora mismo no Ya por muchísimo tiempo Y claro que coincidimos Muchísimas cosas Pero la forma En que nosotros Hacemos esto Ernesto Y para todos los demás Es muy diferente El estilo Es absolutamente diferente De hecho Tú puedes ver Análisis Que Alex no toca Y nosotros si tocamos Hemos estado metidas En temáticas Voy a poner un ejemplo Que me viene a la cabeza Salió lo del juicio El juicio de Londres Que aunque Alex estaba Por ejemplo Impulsando La parte de la protesta La parte de la protesta Nosotros estábamos metidas En la parte dura Estuvimos metidas Y en eso A toda Completamente Y fueron programas Muy difíciles Porque digamos Nos teníamos como El chisme de por medio Y estábamos muy contentas Y eso fue necesario Para lo que vino después Y así Estilo Tenemos otro estilo Por completo Entonces Les voy a comentar algo Cuando hay un nicho Un nicho de contenido Es normal Que ciertos tópicos Se repitan Por ejemplo No sé Los youtubers Que hablan de emprendimiento Tú ves que el mismo youtuber El de tengo un plan Y el otro Y el otro Repiten temas Y la clave de éxito Repiten entrevistas La clave de éxito El problema es Tú sabes cuál es el dolor Aquí Y la verdad es que me da Mucha pena Ver a alguien Como Ernesto Morales Que yo sé De la calaña personal Que cogí a Ernesto Porque Ernesto A mí me amenazó Para que yo bajara Un artículo De un website De noticias Que yo tenía Despierta Cuba Porque yo hablaba De Cubayama Que de Cubayama No vamos a hablar Tengo a este muchacho Al Alejandro Cuervo El que dijo El que sustituyó A Iréla Bravo Entre tú y yo Que Iréla dijo Que era buenísimo Que tenía tres Charcutería Que era muy trabajador Que tiene un negociazo En Cuba Y vive como un rey Porque es muy trabajador Que Cubayama Es su sponsor Ernesto Morales Me escribió a mí Para amenazarme De todas las maneras Posibles Para que yo Tumbara un artículo Donde decía Que Cubayama Tiene relaciones Con la dictadura Que además nos consta Porque la historia Que nosotros tenemos Con Cubayama Viene de atrás Hace muchos años Que nos congeló Dinero Cuentas Y todo Por enviar mensajes Subversivos Libertarios En masa A Cuba Cuando nadie Hacía eso Cuando no existía Internet Cuando no existía Nada Cuando la gente En Cuba Tuiteaba sin Internet Así es Nosotros estábamos Mandando 20.000 y 30.000 Mensajes de texto A Cuba A través de Cubayama Y la bronca Fue monumental Y pública Entonces yo sí sé De la pata Que coge A Cubayama Aunque se hagan Los patribidas Hoy por hoy Pero siguen Promoviendo la nostalgia Y siguen patrocinando Gente incluso dentro de Cuba Y Ernesto Morales Me escribió a mí Para amenazarme O sea Yo sé que a nivel personal Él no vale nada Y he sido tan elegante Que he sido incapaz De decírselo A nadie más Lo he dicho en mi show En mis programas Pero yo soy amiga de Alex Hace un montón de años Y no le digo Oye pero como tú vas a ser De amigo De Morales Que de moral No tiene nada Yo nunca he hecho eso Ernesto Entonces sí Es decir Me sorprende Pero no tanto Porque la caladura moral De Ernesto Yo sí sé cuál es Él no sirve para nada Y lo que le tienes Una envidia a Alex Que se muere Una envidia a Alex Que se muere Porque ella quisiera Ser Él es misógeno Él es misógeno también Él suele ser ácido Muy A mí él me agredió A mí él me agredió Por texto Tuvimos una Una conversación Bien agresiva Al punto que yo Le tuve que decir Enséñale esta conversación A tu mujer A Susanita Creo que se llama Susana O Teresita No me acuerdo Una muchacha joven Era más bonita Le dije Enséñale la conversación Y pregúntale ¿Qué le parece? A ella Que tú me estés hablando así A mí Porque me amenazó De todos los colores Posibles Bueno Ernesto De todas formas Me parece lamentable Que te sientes ahí Supuestamente a criticar A Confilo Y termines Contra Alex Contra Yotuel Contra mí Y contra Ana A Noblema Y alguien que decía Que no pero él está Reaccionando a Confilo No 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 Pero es que él está Reaccionando a Confilo Y tirándome a mí Y tirando a Alex Otavola Diciendo que él No estaba de acuerdo con él Chicos Si tú quieres reaccionar así Vete a los programas Y olvídate de Confilo Y olvídate de los otros ¿Entiendes? Es un truco Es un truco Que él está diciendo Exactamente Que no Yo estoy criticando a Confilo Pero bueno Si tú eres el smato Y si tú eres el smato Y no Carlos No 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 Gracias por ver el video.